en la línea telefónica a Samudio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Samudio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hablando hasta Irapuato, Guanajuato. Sí, así es, acá ando. Y también tenemos en la línea telefónica al mismo tiempo a Andrea. Hola, Andrea. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Ayer generó un poquito de controversia la noticia que vimos aquí, Andrea. Sí, un poquito, porque bueno, creo que todavía no se había hecho del todo oficial allá en Irapuato lo que comentabas del traspaso de los freseros a Zacatepec, bueno, que ya serían los cañeros de Zacatepec, entonces bueno, creo que sí generó un poquito de controversia esto, para esto también es que tenemos a Cristian Samudio en la línea. Cristian Samudio, ¿en verdad no sabía nada de lo que estaba sucediendo con el Irapuato? La verdad, eran puros rumores, nosotros nos enteramos todo por día y por medio del periódico, pero en realidad así, algo que nos digan los directivos, no, nada. Aún no se acercan y les dan la noticia como tal, bueno, te vuelvo a repetir, ayer se hizo oficialmente en federación el cambio de nombre y sede del Irapuato para que venga a jugar al Coruco Díaz a Zacatepec. Sí, por parte de los directivos nada, no nos han informado nada, como te menciono, todo es por el periódico o por día Twitter. Y ahí en el vestidor no se genera conflicto, los últimos partidos que les hacen falta, ¿es incierto el futuro de cada uno de ustedes? Pues como todos es un poco de incertidumbre saber si es la venta o no, pero nosotros estamos enfocados al torneo de, como vamos muy mal, pues queremos cerrar de la mejor manera, pero es un poco de incertidumbre nada más. Exactamente, por ejemplo, ¿tú contrato tienes hasta junio o tu contrato está por más tiempo? No, yo lo tengo hasta el último partido del torneo, sería la próxima semana y nada más vine a préstamo porque pertenezco todavía a Pumas. Claro. Andrea, ¿algo que quieras comentar? Sí, bueno, sobre todo, si han sabido algo de la afición con esta reacción, digo, tomando en cuenta que la afición de Irapuato es muy fiel al equipo, igual no sé si se han manifestado con ustedes en las redes sociales o en el estadio o algo sobre esta noticia que se dio, que bueno, finalmente se quedan sin equipo en Irapuato. Sí, como ustedes dicen, la afición de Irapuato es muy fiel y la verdad sí está muy empujada con la directiva. En cada partido se van manifestando y sí, sí les duele que el equipo se vaya. Sí, más siendo un equipo de tradición. Por eso cuando se llegó el rumor aquí a Morelos era muy poco creíble que un equipo de tanto arraigo se saliera de esa ciudad. Sí, sí, la verdad en cada, en los últimos partidos de local, la verdad la porra se ha metido mucho con la directiva, pero yo creo, para mí es normal, como un equipo de tradición y se los arrebatan, sí, por eso ahí se enoja. Exactamente, y como tú bien lo comentas, en lo personal, los partidos que hacen falta hay que terminarlo de la mejor manera y reportarte a tu equipo y ojalá y que te tengan en cuenta en algún proyecto. Sí, sí, como te mencionas, es la idea de todos, acabar de la mejor manera ya que vamos en último lugar y terminando el torneo ya cada quien pensar en su futuro. Ok, ¿algo más, Andrea? No, bueno, ya nada más para finalizar y un poquito sobre los cambios que se están haciendo en el ascenso. Cristian, ¿qué opinas sobre el proyecto en el que dicen que se pretende ampliar a 18 equipos precisamente el ascenso? La verdad, yo como jugador lo veo bien, como jugador siempre quiere tener más partidos en el torneo, incrementar los equipos y estaría bien. Sí, aparte se abren unas plazas más para trabajo. Sí, se abren, me parece que como hay la copa, los planteles deben de ser más abundantes y se abren más plazas para trabajo sin varios jugadores. ¿Andrea? Sí, no, bueno, por mi parte sería todo. Ok, pues muchísimas gracias, Samudio. Andrea, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Ahora ya estás enterado de lo más destacado del deporte. Hasta la próxima emisión de Pique Deportivo.